Esta mañana queremos informarle al pueblo salvadoreño que a partir de esta fecha renunciamos al partido ARENA renuncia además de este servidor el diputado Jorge Rosales el alcalde actual Adrián Castellanos y su consejo exalcaldes miembros de consejos municipales exmiembros de consejos municipales directores municipales directores de sectores departamentales directiva departamental y directores departamentales y municipales del departamento de cabaña como lo dijo mi colega Carlos Reyes esta mañana pues también hago oficial lo que es la renuncia como miembro de Alianza Republicana Nacionalista ARENA la decisión se ha tomado y creemos de que El Salvador tiene que continuar tenemos que seguir adelante y aquí vamos a estar siempre apoyando desde la asamblea legislativa a los salvadoreños representando siempre a lo que es los unionenses estamos acá junto a otros exalcaldes para expresar de manera unánime nuestra posición de renunciar a la filiación de renunciar a la filiación partidaria desde la campaña electoral vimos algunas diferencias alguna falta de organización en el partido pasaron las elecciones y no hemos visto las cosas muy claras y por eso hemos tomado la decisión junto a colegas amigos y miembros de estructuras del partido que junto a nosotros se han sumado y junto a él pues estamos también nosotros expresando nuestra renuncia al partido del partido ¡Gracias!